Hey chicos, si quieren juegos y tarjetas de pago a excelentes precios, les recomiendo en Neva.com Vayan al link de la descripción para que puedan ver estas increíbles ofertas Hey chicos, mi nombre es Ken Kizan, bienvenidos a un novísimo Super Ken Show El día de hoy vamos a hablar de múltiples noticias relacionadas con Xbox Que pueden sacudir los cimientos de la industria del videojuego como lo conocemos ¿Microsoft podría comprar Warner Bros. Games? Asimismo vamos a hablar de la fecha elegida por Microsoft para revelar la línea de juegos Xbox que se vendrán para el Series X Para todo esto y más, agárrense porque sin más preámbulo, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me parece que ya habíamos visto antes ese Startup Solo que esta es la primera vez que se confirma que es el Startup No, porque antes parecía solo un logo y yo me quedaba como que, ¿será esto el intro la verdad? ¿No el Startup de la consola? Pues sí lo es Ahora, aparte de ello, apunten esos calendarios Julio 23, 9am, hora del pacífico Vean en Google como convertir a su zona horaria local Microsoft dejará caer todas las novedades para el Xbox Series X Todos los estudios que son parte del Xbox Game Studios dejarán caer sus actualizaciones en títulos Entonces, Halo Infinite, confirmadísimo Gameplay, hay rumores de un nuevo Fable o Fable de Playground Games Por ahí estamos escuchando cosas nuevas de un RPG de Obsidian Estamos escuchando que, ¿quién sabe? Y se presenta lo nuevo de The Initiative Que es un estudio que Microsoft fundó desde cero, no lo adquirió Y se especula, podría estar haciendo un nuevo Perfect Dark Que es una saga bastante interesante Que se adquirió junto con Rare Veríamos el nuevo juego de Rare Lo nuevo que está haciendo Ninja Theory Ya sea ese juego de terror psicológico que estaban haciendo Y también, pues, obviamente, Hellblade 2 2 Hellblade 2 Entre otras cosas Entonces, va a estar muy, muy interesante La presentación del 23 de Julio Marquen nuevamente esos calendarios Porque va a estar épico Y ahora sí Hablemos de Warner Bros. Games Entonces, hace un par de días se les había comentado yo O semanas, más bien dicho Que AT&T quería vender Warner Bros. Games Ahora, ¿por qué querían vender? Porque en 2018 AT&T adquirió Pues Warner Bros. en general Y para comprar Tremenda mega corporación Se endeudaron Entonces, están tan endeudados Que AT&T quiere deshacerse De la división de videojuegos Porque la verdad No es el enfoque de ellos Ellos quieren enfocarse en los servicios de streaming En las series En las películas En su momento CNBC CNBC Había confirmado Que estaban pidiendo En mucho sentido Pero Todo lo que tiene que ver con DC Con Harry Potter Con El Cierre de los Anillos Con Lego Obviamente ellos hacen películas de eso Por lo tanto Tienen que mantener las IPs Pero sí estarían dispuestos A vender licencias Para que quien sea Que compre Warner Bros. Games Pueda hacer juegos Aunque sea Un tiempo Y después Pueden renegociar Con otra compañía O quien sabe Dada la cantidad de dinero Que están pidiendo Que son 4 mil millones de dólares A mi me parece Que realmente Están yendo a vender Junto con licencias Los estudios Junto con licencias Porque Es Una cantidad fuerte Ahora En su momento Se había comentado Que Microsoft Estaba Escuchando Las negociaciones Y que quizás Podían meterse Pues ahora The Information Confirma Que Microsoft Está expresando Interés En adquirir Warner Bros. Games Lo cual Nuevamente Sería Brutal Porque De un sopetón De inmediato Si es que Microsoft Compra Aumentaría Su oferta De IPs Y también Tendrían Una enorme cantidad De talento nuevo En sus filas Porque o sea Estamos hablando De estudios Como TT Games Que nuevamente Hacen los juegos De LEGO Rocksteady Que hicieron La trilogía Arkham Netherrealms Que hacen Netherrealm Que hace Mortal Kombat E Injustice Monolith Productions El estudio detrás De los juegos De Shadow Of Bordor Games Boston Que hacen algunos juegos Interesantes De celulares Wonder Bros. Games Montreal Que ellos hicieron El juego De Arkham Origins Y pues nuevamente O sea Harry Potter Por ejemplo Si es que tienes La licencia Para hacer juegos Podrías hacer No solo juegos De consolas Juegos también De celulares Que es creo Donde esta saga Se exprime más El señor de los anillos Lo mismo LEGO Ni se diga Mortal Kombat Esta es quizás De las que Si Puedes No explotarle Tanto Tanto Como a las otras No sacar Múltiples juegos Pues quise yo Hasta inclusive Anuales Pero si es que Llegan a tener Licencias Para hacer juegos De DC Sería una Locura Nuevamente esto Suponiendo que Microsoft lo compre Ahora ¿Microsoft llegaría A ser exclusivo Todo esto? La verdad Es que No creo Recordemos Cuando Microsoft Compró Minecraft Lo hicieron Porque Simplemente Querían dinero Nada más Y Minecraft Es una franquicia Que genera Cantidades obscenas Increíbles Y enormes De capital Entonces Pudo haber sido Una excelente exclusiva Pero ellos dijeron No saben que Vamos a mantenerlo Esto multiplataforma Porque ahí nos va a dar Muchísimo más dinero Muchísimo Muchísimo más Y Microsoft Ahoritas ¿Tiene sentido para ellos Comprarse Warner Bros. Games? Si Porque ellos quieren Potenciar Lo que son sus servicios Como el proyecto Xcloud Que va a permitir Hacer streaming De juegos Que tu Puedes ya sea Haber comprado O Haber rentado Entre comillas Gracias al Xbox Game Pass Entonces En el Game Pass Pagas una suscripción Y boom Tienes más de 100 juegos Que los puedes jugar Descargando tus consolas O en PC Pero gracias al Xcloud Podrías hacer streaming ¿Qué mejor forma De ampliar Esa librería de juegos Del Game Pass Que adquiriendo Warner Bros. Games? La cuestión es esta De todas las empresas Que podrían comprar Warner Bros. Games Y tener sagas Como Batman Todo lo que tiene que ver Con DC Injustice Mortal Kombat Shadow of Mordor Los Lego Etc La mejor compañía Que podría comprarles En este caso De las que han expresado Interés Microsoft La verdad Electronic Arts Y Activision Personalmente Adoro a ambas Porque han hecho Cosas interesantes Pero no me gustaría Ver Estas sagas Convertidas En un festival De microtransacciones No quisiera Que algún estudio De Warner Bros. Games Le pase lo que le pasó A BioWare Imagínense Con más Efecto Andromeda Con Anthem Activision A veces suele tomar Una IP Y la suele exprimir Pero hasta sacarle El último centavo posible Y luego le Le arroja Al baúl de los recuerdos Quien sabe Si después la vuelve A retomar Como pasó con Crash Que hubo como 10 años Que le botaron Y le dejaron ahí Y le dejaron ¿Saben qué? No nos interesa Explotamos Dio lo que dio Gracias Hasta ahí no más Si bien bueno Activision En ese entonces Sino Vivendi Pero parece ser Que las viejas mañas Se mantuvieron Después De todas formas Quien sabe Si después Otras empresas Expresan Interés De adquirir Esta división De videojuegos De Warner Quien sabe Sony Quien sabe Ubisoft Square Ine Creo que podrían Si bien la verdad Epic Games Si bien la verdad De las compañías Que creo yo Tienen más billete Para adquirir Fácilmente Cómodamente Warner Bros Está Activision Electronic Arts Epic Microsoft Pero Microsoft Porque ellos La mayor parte De su capital Lo han hecho Fuera de los videojuegos Entonces es una empresa Con un montón de dinero Si les da la gana De comprar Pues lo van a hacer Tan fácil Tan fácil Como ello Si Xbox Fue una empresa Aparte Como Playstation Vería un poco Complicado Inclusive para Sony Le veo un poco Complicado Creo que tendrían Que endeudarse Porque son Cuatro mil millones De desembolsar Así Veo un poco Complicado Pero podría Darse Si es que Logran Alinear Algunas cosas Si es que La empresa Matriz Sony No solo Playstation La división Playstation Si no Sony La empresa Matriz Toma dinero De otras partes Pues quizás Hasta prestado Dentro No Préstamos Internos De la compañía Y logran Comprar Quizás Si No digo Que no Sea posible Pero Si es que A Microsoft Nuevamente Le da la gana Pues van a hacer Una oferta Y la van a adquirir Y como dije Al comienzo Del video A donde sea Que vaya a parar Wonder Bros Games Y los estudios Que son parte De ella No creo La verdad Que las IP Se queden Atrás Especialmente Mortal Kombat Y con el resto Licencias Seguramente van a dar licencias Y van a decir Sabes que Puedes hacer juegos De Harry Potter Durante Cinco años Y pues entonces Haz Me pagas regalías Por cada juego Que hagas Pero pues Es prácticamente Tuya para hacer Lo que quieras En este tiempo Y en este lapso O pueden decir Sabes que Tienes licencia Para hacer Solo los Injustice Y solo Algunos juegos De Batman Pero Podemos darle A otras empresas Licencias Para hacer juegos De la Liga De la Justicia O de Escuadrón Suicida Etcétera Etcétera Y donde terminan Estos estudios Creo que sería Algo brutal Para Microsoft De concretarse Sería algo Muy interesante Si es que quizás Sony se mete a la pelea Y empiezan a Competir ahí Para ver Cuál se termina Llevando estas Incónicas franquicias Si es que Microsoft La compra Creo que Muchas de estas Se van a mantener Multis Lego No me cabe La menor duda Lego se ha de mantener Multi plataforma Estos juegos En el caso De El Señor De los Anillos Harry Potter Pues Inclusive Lo que tiene que ver Con los Arkham O los juegos De Batman Etcétera Me parece Factible Que Microsoft Si los haga Exclusivo De consola O sea Diga Sabes que Puedes jugarlos En una consola Xbox O en PC Y aparte De eso Pues de que Quizás Terminen sacando Juegos Para celulares Pues eso No cabe duda 100% Si Pero de todas formas Estamos muy especulando Porque No se ha concretado Ninguna venta Hasta este momento Que estoy hablando Con ello concluyo El video Déjenme saber A ustedes En los comentarios Que empresa Quisieran Que termine Con todas estas IPs Sea cual sea su opinión Espero verla Allá abajo IPs y licencias No se olviden De suscribir Para más actualidad Del gaming Más contenido relacionado A esta increíble industria Y nos vemos conmigo En el siguiente